¿Qué es la lluvia generalizada sobre el territorio nacional durante el fin de semana? Lluvias generalizadas sobre el territorio nacional durante el fin de semana provocaron alrededor de 28 eventos que tuvieron que ser atendidos tanto por las instituciones de primera respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo como de los comités municipales de emergencia. Estos eventos están asociados principalmente a algunos problemas de inundación por saturación de sistemas de alcantarillado, el día sábado principalmente en la zona de la península de Nicoya, el día de ayer un poco más concentrado sobre el área metropolitana y algunos otros por deslizamientos que se reportaron o por solicitudes de inspección que están siendo valoradas el día de hoy por parte de las instituciones que están en la zona. Los comités municipales de emergencia. No se requirió la habilitación de ningún albergue ni tampoco la movilización de personas de manera preventiva. Sin embargo, es importante considerar que por la cantidad de lluvia acumulada durante el fin de semana, tenemos suelos saturados principalmente en el litoral pacífico de nuestro país, algunos sectores de la zona norte y del área metropolitana, que aunado a las condiciones de lluvias que ha previsto para la tarde del día de hoy el Instituto Meteorológico Nacional, nos hacen tomar medidas conjunto con los comités municipales de emergencia y recomendaciones hacia la población, sobre todo si vivimos cerca de cauces de ríos o de quebradas que producto de la saturación de los suelos puedan crecer de manera repentina o cerca de laderas o paredones como les conocemos popularmente, que producto de la saturación de los suelos puedan tender a denizarse.